Bueno, esto es hace muchos años que se festeja justamente el Día del Médico, el día 2 comienza la fiesta, esto ya es una tradición, por lo menos desde que yo soy médico hace un poquito más de 30 años, y bueno, esto justamente para después de las 12, bueno, el saludo de todos y las felicitaciones. Fiestas, cumpleaños, pero bueno, acá estamos. Es una forma de vida, una elección de vida, ¿no? Sí, es una elección de vida. Es muy duro, pero también trae muchas recompensas con el tiempo. ¿Cuántos años de profesión y qué recuerda, si a priori, como primera, si tiene que acordarse una experiencia buena? Y 24 años de médica ya. Y experiencia es un montón. Creo que cuando uno ayuda, todo, cada atención es una buena experiencia. Bueno, yo tengo ya casi 40 años en la profesión y bueno, estamos esperando con mucha expectativa esta fiesta en donde vamos a compartir con todos los médicos de la provincia la víspera, la víspera del Día del Médico, esperando pasar un momento de alegría, ¿no es cierto?, en nuestro día. Esto es una orientación que uno lo siente desde pequeño, la intención de ayudar a los demás, es poder acompañar en el sufrimiento a las personas y brindar alivio en las enfermedades. Creo que está en el ser de cada uno y bueno, y lo va trabajando con el tiempo. Se festeja el Día del Médico y una vez más el gobierno de la provincia de Formosa, por directiva del señor gobernador, nos hace el agasajo para pasar este día tan especial para nosotros. Algunos hablan de la vocación principalmente y lo más importante, lo que yo creo, y este es mi humilde aporte, digamos, y como pienso, es que independientemente de que algunos son médicos por tradición familiar, otros elegimos la profesión principalmente por inculcar valores familiares, principalmente que es la solidaridad y el amor al prójimo. Gracias. 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 Gracias.